Bueno, creo que la primera novela que leí, me acuerdo que fue la misma noche y me acuerdo porque estaba embarazada, me acuerdo que la leí en el colectivo y fue un regalo de Navidad, me parece, sí. En mi familia son hemos regalado los libros que queremos leer entre todos, en realidad empieza a circular y en el medio se pierde y no te lo devuelven. Bueno, ese es uno que no sé quién se lo quedó. Pero mi hermano me lo regaló porque él lo quería leer probablemente. Y fue el primer contacto que tuve con su literatura. Ya lo conocía pero no había leído nada. Y después, unos años más tarde, dos años después, empecé a trabajar en un proyecto sobre la tempestad de Shakespeare y la doctora Claudia Ferraz, que está acá, me recomendó que leyera Inglaterra una fábula y me explicó la visión tan particular que tenía Leopoldo sobre esta historia y cómo podía ayudar. Así que yo compré el libro y lo vi. Me quedé fascinada y se lo recomendé a la directora que es la británica, es británica y vive en Londres. Estábamos en un festival de Shakespeare acá en Buenos Aires donde ella montaba un espectáculo y entre una obra y otra, en esos 15 minutos que viene el paseo a la plaza entre que empezaba y terminaba, y me dijera en qué librería de la calle Corrientes estaba y compré una edición y se la regalé. Y Penny lo leyó y le encontró y tomó cosas de la novela para su puesto en escena. Y cuando estábamos haciendo funciones en San Martín se me ocurrió que quería que Leopoldo supiera que había sido inspirada de la cuesta en parte de su libro. Entonces Claudia me facilitó su mail y le escribí un poco con expectativa pero no mucha porque no sabía si orientalizar o en fin, como que para mí los autores son otro mundo distinto al de los actores o directores y no sabía con quién me encontraron. Así que bueno, mandé el mail. Y me acuerdo cuando recibí la respuesta que estaba en el camarín maquillándome para la función y empecé a saltar y a gritar como una loca de alegría, como si fuese una cholula. Impresionante y todos me miraban y recibí una respuesta de él muy afectuosa y muy cariñosa diciendo que le resultaba difícil poder acercarse, que estaba pasando por una situación delicada pero que iba a tratar. Y bueno, unas semanas más tarde finalmente vinieron y cuando terminó la función, estaba esperando en las escaleras y nos dimos un abrazo muy fuerte. No nos dijimos mucho pero estaba cargado de emoción. Yo entendía y al otro tiempo no sabía, pero entendía lo que pasaba y es lo mismo. No necesitábamos muchas palabras para comunicarnos, pero fue muy emotivo. Y nos escribió una devolución un tiempo después, pidiendo disculpas porque había pasado más tiempo del que él hubiera querido, pero de nuevo esta situación era difícil. Y yo se la rendí a la directora que ya estaba en Inglaterra y la directora le puso escribir y entonces me mandó una respuesta y él a su vez me mandó una respuesta a ellos y yo en el medio leyendo esas paradillas. Y fue muy emocionante, fue muy generoso de su parte. Para mí fue un privilegio que él haya venido hasta el capital, que le haya gustado y toda la generosidad que tuvo él con respecto a lo que hicimos nosotros en nuestro trabajo. Bueno, elegí para Marlena un pedacito de Inglaterra, una fábrica. ¿Querés que él quería más o menos donde viene? ¿Quién lo está acá? ¿Quién lo está acá? Hola. ¿Qué dijo el Pablo? Hola. ¿Qué dijo el Pablo? ¿Qué dijo el Pablo? ¿Qué dijo el Pablo? Gracias. ¿Qué dijo el Pablo? ¿Qué dijo el Pablo? ¿Qué dijo estos ingleses a la isla? ¿Cómo son recibidos por los habitantes originarios de la isla? Ese es el punto de, desde dónde imaginarlo, después al resto prefiero que lo diga él. El viento había vuelto a ser la única voz que se alzaba en la isla. Y la hija, tratando de sobreponerse a un dolor que los ingleses no podían siquiera imaginar, prosiguió el curso de su historia. Y, muy bien, dijo. Aquel primer encuentro con los nativos, aunque quizás sea el acontecimiento más importante de la historia de mi familia, se desarrolló exactamente como tantos. Los indios, deslumbrados por la elegancia y la agilidad del halcón uno, gritaron de júbilo al ver que les había dejado un regalo en la playa y se replegaba pitando hacia el mar. Y abandonando todo cuanto hacían, siguieron llegando desde lo alto de las colinas en grupos de A2 o de A3, riendo a los jóvenes y gritando a los viejos, que tuvieron cuidado que, al fin y al cabo, esos forasteros eran blancos y aún podían verse ahí sobre sus petates, la furna de un fusil y una risca de balas. El pastor estaba acostumbrado a centrar la atención de las multitudes más hostiles y avanzó dignamente hasta una roca, dispuesto a parlamentar con el jefe o el médico brujo. Pero la abuela y la extraña Ibi y el pequeño Despac y su mamá, que hasta entonces habían sido seres perfectamente anónimos, temblaban al sentirse bajo la mirada de todo un pueblo, objeto de una curiosidad que sólo habían creído posible en los iglesias que atiborraban las exposiciones del príncipe Alberto. El pastor repitió, ¡Yagán! en voz alta. Y los indios volvieron a responderle con risas. Pero durante esos minutos, que parecían cintos, sus familiares no atinaron a moverse en un solo centímetro de junto a su equipaje. Miles de historias de misioneros heridos en tinajas pasaban por su ardiente memoria y ellos trataban, según los consejos del manual del misionero, de mostrarse calmos y absolutamente inofensivos, incapaces de responder con arma alguna a la abrumadora superioridad numérica de los yaganes. Por fin, los nativos llegaron a la playa y cada blanco fue rodeado de un coro que lo alejó involuntariamente del resto de su familia. Y mientras se esforzaban por no gritar ante ese remolino de manos que les tocaba las ropas, esas narices que los humeaban, esos ojos que desnudaban sus más ocultas vergüenzas, los nalán trataban de encontrar vanamente una palabra en inglés que pudiese tranquilizarlos. No la encontraban. Tal como el pastor parecía incapaz de encontrar al jefe con quien no la lamentaba. En lugar de la agresión, o la buena voluntad, un asombro constante surgió en ambos bandos. Un asombro que, afortunadamente, convertiría en descubrimiento cada nuevo malentendido. Dicen los yaganes que toda risa es humo de un miedo que se quema. Y aquellas primeras anécdotas en tierras colinas, convertidas en chistes de pulida eficacia, calentaría durante años nuestras largas noches del viernes. De la abuela Dorotea, aún embriagada por el orgullo de haberse dado nombre al canal más hermoso de los pares del sur, se dice que fue tratada sin ningún respeto. Un grupo de muchachitas que reían comparando sus pequeños pechos con el monumental busto de la vieja, de pronto empezaron a querer metérseles bajo los sobajos, con un afán de sabuesos que descubren de golpe un hedor inconcebible. Se dice también que el pequeño Despart era fuerza de ayunos y estrecheces, flaco como un zancudo, que tenía las rodillas enormes de tanto agonizarse sobre maíz, y que cuando otros niños salvajes comenzaron a seguir y a evitar su paso de pelícano, Despart imaginó un rito en que, posesionados de un dios buitre, estos calíberes se preparaban a engucharlo como un pececito. La tía Evie había sido arrinconada contra unos acantilados por un grupo de adolescentes, y ahora parecía dudar de que esos cuerpos desnudos que no la señalaban precisamente con los dedos formaran parte de los delirios que la habían atacado un poco tiempo atrás. Nosotros no podemos sospechar cuáles eran las intenciones de aquellos wild young men, pero sí sabemos que Evie cometió un error fatal, porque cuando quiso negárseles giró la cabeza al modo europeo de un lado a otro, lo que el código yaganes quiere decir mi amor va de este, y los muchachos se precipitaron a desarmarle el colosón. La pobre Elizabeth, que había quedado sola junto a ese único niño que había llamado No Treasure, trataba de conjurar el miedo nombrándolo insistentemente como quien prueba una y otra vez un ineficaz conjuro de amanzamiento. Y luego, cuando el niño parecía ya enamorado de su bella voz de el fíjole, empezó a explicarle los principales puntos del manual del misionero, de cómo era mejor ser civilizado y ser bárbaro, y los beneficios de cubrir el cuerpo y alabar a Dios, y sobre todo, fue su obsesión de por vida, lo muy enojera tener un jardín, tarea que ella misma ejemplificaba, arrancando y volviendo a plantar frenéticamente una mata de espinos de la playa de Cértica. Y el niño reía como si ese gesto le pareciera el colmo de la inutilidad. Y del joven pastor Dalam, por fin, se dice que tan pronto logró librarse de la compañía de los indios, tomó varias de sus mochilas, subió a una de las colinas y casi, al llegar a la cumbre, antes mismo de empezar a armar la carpa, sacó papel y lápiz y empezó a escribir su primer poema en tierra a colinas. Sin percibir, que No Treasure, al armado sin causa aparente, había comenzado a subir a toda carrera por la misma ladrilla. Se dice que tan pronto llegó junto al pastor, No Treasure miró aterrado al movimiento de la pluma y el reguero de tinta que ésta iba dejando sobre papel, como si mirara a un animal letal y se sintiera en la necesidad de salvar al pastor Dalam. Lo cierto es que con la narración de esta anécdota y los primeros versos de aquel poema, la historia de la iglesia concluye el breve párrafo destinado a nuestra misión, sugiriendo a la vez que los jerarcas de Londres habían logrado finalmente domesticar al bíscolo con Dalam y que su destino fue exactamente igual al de tantos otros pastores. Un largo esfuerzo por enseñar a los nativos las virtudes de la civilización. Esfuerzo que tampoco en su caso dio demasiado frutos. Si hemos de creer en las confesiones del pastor Richis, los blancos apenas enseñaron la conveniencia de permanecer junto a un pastor en épocas de avance de las tropas argentinas. Y luego, cuando las primeras pestes comenzaron a atacarlos, algunas nociones de higiene que demoraban unos pocos meses su segura bonita.